Ahora sí que como diríamos en México, con dinero, baila el perro. Y más de 40 clubes se unen al proyecto de la Superliga o por lo menos se negocia de forma privada o en secreto por miedo a represalias del máximo mandatario de la UEFA, Alexander Zeferin. Cuatro años para los que colgaron el muñeco de Vinicius, a mí se me hace poco. ¡Venga, empezamos video! ¡Vamos a empezar con la parte de la Superliga! Triunfos que vamos a ir viendo paulatinamente del proyecto que comanda Florentino Pérez y el Real Madrid. Más de 40 clubes, información que nos trae precisamente el Español. Vuelvo a pedirles, por cierto, un aplauso muy fuerte al Español por el ejercicio periodístico que está teniendo. Ya han negociado con la Superliga para unirse al torneo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La victoria dirigida por Luxemburgo en la nueva competición ha producido un efecto llamado, llamado, llamada entre los equipos interesados por la solvencia económica del torneo y el plan presentado por Bernard Richard, que es el CEO de A22 y por tanto, por supuesto, el que vamos a decirlo así, el presidente de esta parte del marketing de organizacional de la Superliga. Cracks, con dinero baile el perro. Era lógico que estos clubes, cuando vieran la cantidad que se está manejando, que, bueno, te voy a dejar el artículo en la parte de abajo para que tú lo leas por completo, pero cuando se dieran cuenta que iban a ser más o menos 15 millones de euros para garantizar los primeros tres años de la competición a los equipos que participen en este proyecto, y más o menos si haces una comparación y te das cuenta que nada tiene que ver con las migajas que les da la UEFA, era lógico que más equipos iban a comenzar a llamar, iban a comenzar a interesarse y a mínimamente preguntar, oye, ¿de cómo está el money allá en la Superliga? ¿Me puedes contar, por favor? Era más que lógico. Recordemos que la Superliga plantea tres divisiones, la Liga Star, la Golden y la Blue, como lo dice bien aquí el artículo, y van a ir ascendiendo o descendiendo como en una liga normal, en cualquier competición local, España, Inglaterra, Francia, etc., para poder ascender gracias a los méritos deportivos y no a como lo habían contado, por ejemplo, la UEFA, que sigue diciendo que es una competición completamente cerrada. Recordemos que ya hay 11 clubes que se mantienen, aquí nos lo menciona, son el Real Madrid, Barcelona, Atlético, Manchester, United, el City también, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Juventus y Milán. Solo el Inter pudo salir debido a que, bueno, tuvo cambios de mandatario y eso sí lo estipulaba en el contrato, y se pudo salir en su momento de la competición. Pero aún así, te vuelvo a repetir, creo que en cuanto se viesen las ganancias que iban a tener los clubes en esta competición, iban a comenzar a generar el interés precisamente de otras ligas. Que recordemos que aquí decíamos, es que los ingleses tienen el dinero, con ellos no es el asunto, no es a ellos a quienes te tienes que ganar. Ganate a los holandeses, ganate a los italianos, ganatelos a ellos, y veremos si los ingleses no se suman al proyecto. Que ya hay muchos, por cierto, que no se pueden deslindar por supuesto del acuerdo. Aparte recordemos que precisamente la Superliga prometió una especie de, va a ser una plataforma llamada Unifin, donde se va a ver el nivel gratis, con diferentes niveles de suscripciones, para que puedas o no quitar anuncios, más o menos como se están manejando actualmente las plataformas HBO, Disney+, Star+, Netflix por supuesto. Entonces, creo que la solvencia económica, que es justamente el último apartado de este artículo, es uno de los puntos que más ha traído los clubes para que pudieran entrar en contacto con Richard y A22 Sport. Tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los 5 millones de euros garantizados como mínimo por año, 1.2 millones anuales, más lo que ofrece la UEFA hasta 2027, y la gestión total de la competición por parte de los clubes, han agitado un ecosistema que vive tiempos de cambio. Cracks, no es ni la tercera parte, ni la tercera parte de lo que te está, de las migajas que te está ofreciendo la UEFA, es mucho más, es mucho más. Entonces, como te lo vuelvo a repetir, con dinero baila el perro. Y los clubes están comenzando a ver que el proyecto de la Superliga no es tan malo como se los vendía la UEFA. Por cierto, suscríbete al canal si te está gustando el video, vamos a la mitad de este, y traigo otra información acerca de lo de Vinicius. Yo sé, yo, yo, esta parte la quiero, la quise traer hasta que tuviéramos ya una sentencia, como lo está haciendo la del día de hoy, porque resultaba muy cansado estar esperando, por supuesto, a la justicia española y ver cuándo íbamos a poder tener resolución acerca de cuando se colgó el muñeco de Vinicius en el puente de Madrid en el partido por la Copa de España. Mandan a juicio a los cuatro acusados por colgar el muñeco de Vinicius. La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para los ultras del Frente Atlético y una indemnización conjunta de 6 mil euros por los dos años, por los daños morales. Cracks, antes de dar mi punto de vista te pregunto, ¿Es justo o no es justo para ti? Desde mi perspectiva, creo que es poco. ¿Y sabes por qué? Porque la forma en como todavía en la defensa califican este tipo de cosas como una forma exagerada, que lo que se está sentenciando es exagerado, a las situaciones y con el contexto mundial que se está viviendo hoy, de racismo, de xenofobia, de odio, de violencia, calificar este tipo de cosas como exageradas, te habla del por qué, del por qué pasan las cosas, de lo permisivo que es la justicia contra la violencia y que si tú desde el día de hoy no pones un ejemplo y no sientas un precedente, más adelante, perdón, pero luego te vas a ver en problemas. El magistrado dictó el pasado 11 de diciembre un autoapertura de juicio oral contra cuatro ultras por un presunto delito contra el derecho fundamentales y libertades públicas en su modalidad contra la dignidad, en curso con un delito contra la integridad moral y por un delito de amenazas no cordiales. Cracks, lo leería todo, pero son tecnicismos muy churriguerescos, entonces vámonos mejor a lo que importa, vuelvo a repetir, la sentencia, por su parte la acusación que ejerce la Real Federación Española de Fútbol le acusa de un asunto delito de odio por motivos racistas o alternativamente de un delito contra la dignidad moral, mientras que la Liga Nacional de Fútbol Profesional les imputa por el mismo delito. La Real Federación Española, la Liga Nacional de Fútbol Profesional también se pronunciaron de manera personificada ante la renuncia y yo creo que esto es lo que suma todavía más los años, porque si hubiesen sido nada más el Real Madrid y a lo mejor alguien más por ahí, hubieran sido mínimamente dos o la sentencia hubiera sido menor. Vuelvo a repetir, yo creo que lo que hicieron estas personas con el cartel todavía de Madrid odia al Real, creo que es muy poco las sentencias que le están poniendo a estos individuos para el acto que hicieron, ¿sabes? Para lo que significa este tipo de cosas. No es, empieza con esto, con colgar un muñeco, empieza con esto, con Madrid odia al Madrid, después que se vuelve en redes sociales, después todo lo que pasó en Mestalla, después lo que ha pasado en los estados de España. Cracks, yo lo siento, pero es muy poquito, es muy poquito. Una vez allí, como muestra inequívoca de menosprecio y rechazo hacia el color de piel de la víctima y movidos por un ánimo de menoscabar su sentimiento de tranquilidad, colgaron con una cuerda, un maniquí tipo muñeco hinchable de unos 165 centímetros de altura de color de piel y pelo negro. El muñeco portaba una camiseta en Real Madrid con el nombre en la parte posterior del jugador Vinicius y con su dorsal. Además, colgaron una pancarta con el lema Madrid odia a Madrid a 12.90 metros de longitud y 1.70 metros de ancho. Poco después, uno de ellos, ABR, a modo de reivindicación y justificación de la acción, publicó en la red social de X fotos sobre la acción. Y todavía lo publicaron. Y todavía lo publicaron creyendo que esto iba a ser aplaudido, creyendo que esto era chistoso, creyendo que esto era algo que iba a pasar desapercibido. Y por otro te lo digo, creen que es fácil hacer las cosas. Si tú, desde el principio, no pones un hasta aquí, van a pasar todavía cosas peores. Entonces, cuatro años a mí me parece muy poco. Y si me dices exagerado, pregúntate, pregúntate si de verdad para Vinicius, para si fueras tú, esto fue exagerado. Los quiero un montón, crack. Gracias por estar en este video. Espero que les haya gustado. Información, por supuesto, del mundo del deporte y de nuestro Real Madrid. Y más por la tarde, el training, porque aún no ha salido el entrenamiento de nuestro equipo. Los quiero un montón, familia. ¡A la Madrid! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!